El parlamentario de Acción Popular, José Arriola, pidió que Aníbal Torres sea citado a la Comisión de Justicia. Esto después de que el titular del Ministerio de Justicia señalara que el nombramiento del procurador Daniel Soria sería evaluado. El congresista de Acción Popular, José Arriola, comunicó a través de sus redes sociales que ha presentado un oficio para que el ministro Aníbal Torres sea citado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. El hecho ocurrió luego de las declaraciones del titular del Minjus, quien precisó que se evaluará el nombramiento del procurador general Daniel Soria, quien denunció al presidente Pedro Castillo. He presentado un oficio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para que se cite de manera urgente al ministro Aníbal Torres Vázquez a fin de que aclare sus desafortunadas declaraciones y combinarlo a que cumpla con su rol como corresponde. El documento dirigido a la presidenta de la Comisión en cuestión señaló que las declaraciones vertidas por Torres generan inestabilidad política y social, por lo que se pedía citar al ministro de Estado con carácter de urgencia a una sesión extraordinaria. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció luego de que Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, dijera que el procurador general Daniel Soria no cumplía con los requisitos para el cargo, por lo que debía ser removido. Al respecto, el titular del Minjus indicó que va a ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador y que procederá conforme a la ley. Se va a hacer respetando los derechos de la persona y en su momento se tomará alguna decisión, si es que se toma, declaró el titular del Minjus. En ese sentido, también manifestó que el procurador Daniel Soria no va a ser removido por la denuncia. Aníbal Torres deberá responder por sus declaraciones con respecto a Soria. ¿Crees que el motivo de una posible remoción sea por la denuncia de Castillo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre el pedido del congresista? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.